Aquí va un vídeo cuando unimos sorprendente, porque voy a hacer una alegoría y una defensión del enfado. Sí, sí, hay enfados que han salvado vidas, un enfado a tiempo ha salvado vidas, sin ningún tipo de dudas. Vamos a ver, el enfado, como cualquier otra emoción, ni es buena ni es mala, es necesaria, ¿sí? Entonces, en exceso, desproporcionado o con la persona que no toca, es mala, sin ningún tipo de duda. Pero un enfado transformado en ira positiva es bueno, es buenísimo, porque cuando yo me enfado, porque no puede ser que otra vez no llegue al final de mes y ese enfado lo transformo en ira, acabo cambiando de trabajo o descubriendo una manera de ganar más dinero o de ahorrar más o de gestionar mejor el patrimonio que tengo, ¿sí o no? Cuando yo me enfado porque no es posible que, no sé, que mi pareja me trate de esta manera y se lo transmite de una manera constructiva, ¿eh? Constructiva. Y le digo, oye, mira, que es que yo te quiero mucho, pero tú tienes que quédame un poquito también, eh, nada, hay algo de reciprocidad ahí, chica, chico, tenemos que hablarlo, ¿eh? Ese enfado va a salvar una relación, porque si no la pareja se cree, pues que esa manera de funcionar ya va bien, porque tú vas diciendo, no vas haciendo, no dices nada, vas tirando, y tú en realidad vas comiendo, 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 y un buen día explotas y lo dejas todo, ¿no? No, enfádate en un momento dado, enfádate, pues contigo mismo, enfádate con otros y enfádate con la vida a veces, ¿eh? Para imprimir ese giro a la vida, ¿sí? Entonces, la ira no es mala en absoluto, en absoluto. Es una energía muy grande que canalizada constructivamente nos va a permitir dar un salto cualitativo, salir de un hoyo, salir de un problema, ¿sí? Pero ese enfado, lo que no has de hacer, como cualquier emoción intensa, como por ejemplo el enamoramiento también, es tomar decisiones en ese momento, es atenderla y escucharla, y decir, pero ¿cómo es que estoy así enfadado? Es que estoy de los nervios. Entonces, un poquito de perspectiva, ¿eh? Fuerteza emocional, perspectiva, analiza, ¿por qué estás así? ¿Cómo has llegado a estar así? ¿Qué hay detrás de ese enfado? Analiza los detonadores, los detonantes, pero bien, no digas, es el trabajo, ¿no? Porque a lo mejor no es el trabajo, a lo mejor es el piso, a lo mejor es la casa, a lo mejor es la pareja, ¿eh? A lo mejor es los niños que duermen en la habitación de al lado y tendrías que poner en la habitación dos habitaciones más allí, ¿eh? Porque hace mucho ruido. No lo sé. Analiza cuál es el detonador de ese enfado e incide directamente en ese detonador de manera positiva y constructiva, ¿sí? Así que, queridos amigos, que el enfado no es malo, que nos lo metamos ya en la cabeza, no es malo, pero no podemos confundir un enfado con una explosión, sino que un enfado es un ataque de ira que hay que canalizarlo, introspectivamente, internamente, para buscar el origen de ese ataque de ira e incidir sobre ello, ¿sí? Insisto, hay enfados que han salado de vidas, yo me enfado, lógicamente, o, por ejemplo, mira, recuerdo un enfado que para mí fue crucial, que entregué un proyecto, pues bueno, lo entregué hace muchísimos años, pues como buenamente pude, y me dijeron, oye, textualmente, ¿esto lo has hecho tú? ¿Esto lo has hecho tú? ¿Esto lo has hecho tú? Porque yo, esto no me creo que lo hayas hecho tú. Me esperaba otra cosa, esto no me creo que lo hayas hecho tú. Y cogí un cabreo, ¡uh, qué mosqueo cogí! Pero de los nervios, me fui a casa, vamos, toda la noche estuve trabajando en aquel proyecto, y al día siguiente lo entregué como aquella persona esperaba que yo lo hubiera entregado, ¿sí? Entonces, ese enfado para mí fue un punto crucial para darme cuenta de que las cosas hay que trabajarlas a fondo. Bien, compasión al 100%, no vale, venga, lo presento y ya líquido, ¿eh? Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre, pues bueno, pasártelo bien, disfrutar y tener cierto reconocimiento y ser un buen profesional, a ir pasando los días, ¿sí? Así que no lo olvides. Enfadarte, sí, explotar, no. Gestionar el enfado, sí, una bronca, no. Y de la misma manera no te vayas consumiendo tu broncas y broncas y broncas, hay que darle salida. Si no haces nada, no va a cambiar nada, ¿eh? Así que, enfados, sí, y luego racionalización, desenfado. Que hay enfados que han salvado vidas, insisto, y relaciones de pareja y trabajos, ¿vale? Bueno, cualquier duda o cualquier pregunta, por favor envíame un correo a tomas.tomasamarro.es y estaré encantado de responderlo, ¿sí? Bueno, hasta el próximo vídeo.